El punto, creo que el tomar una decisión así de vida es demasiado importante y es determinante. Estamos felices, felices, felices de tenerlos con nosotros, es un momento muy emocionante para nosotros, lleno de ilusiones, de muchísima alegría. Maite Perrón y Andrés Tobar cerraron este fin de semana en Valle de Bravo, convertidos legalmente en esposos. Este domingo tuvieron su matrimonio civil luego de que la tarde y noche del sábado la pareja recibiera su boda al recibir, una bendición católica frente a sus familiares y amigos. Yo creo que cuando lo vives en la congruencia y en la verdad, pues no tienes nada más que disfrutarla y llenar tu corazón. La actriz y el productor firmaron el acta de matrimonio este domingo 9 de octubre, por lo que legalmente ya están casados. Esto después de meses y meses de especulaciones y versiones encontradas que culminaron finalmente con la celebración del día más importante en sus vidas. Creo que es una de las certezas más claras, que no he tenido una duda en ningún momento. El sábado en Valle de Bravo, Maite y Andrés recibieron a representantes de medios de comunicación para compartir algunos detalles de la que se convirtió en la unión, más comentada en los últimos meses, y un tema que se volvió tendencia sin fin en redes sociales, dado el gran número de fanáticos que siguen fielmente a Maite Perroni. Desde que protagonizó la telenovela Rebelde y formó parte del grupo musical RBD. Feliz, esa es la palabra, emocionado de este día, el día de ayer tuvimos una bendición. Fueron precisamente los seguidores de Maite y de sus compañeros, Anaí, Dulce María, Poncho Herrera, Cristian Chávez y Christopher Uckerman, quienes se encargaron de buscar, encontrar y compartir muchísimas imágenes de la ceremonia y de la fiesta, a través de medios de comunicación y redes sociales. La verdad es que es un momento muy emocionante para nosotros, lleno de ilusiones, de muchísima alegría. Ante medios de comunicación, Maite también comentó, hoy va a ser un día lleno de reencuentros con muchas personas que son importantes en nuestros corazones. Hay personas de distintas etapas de nuestra vida que nos acompañan hoy. Para nosotros era súper importante que estuviera la gente que más queremos y que está esta noche aquí con nosotros. Y es que como lo pudimos ver en algunas imágenes, la boda de Maite con Andrés contó con la presencia de Anaí, Surya y Marimar Vega, entre otros famosos como Manuel Velasco, el esposo de Anaí, el actor Alejandro Speysel y la conductora Rocío Sánchez Azuara. Muchas gracias, es un día para todos muy importante, muy especial, lleno de emociones. A través de redes sociales, Dulce María quiso mandarle una felicitación a Maite y a Andrés el día de su boda y se sumó, a la distancia, a la felicidad que compartieron familiares y amigos con la pareja. Felicidades Maite y Andrés, deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones y que sigas cumpliendo tus sueños, te ves hermosa. Estoy con ustedes de corazón. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.